Un menor de 15 años fue herido en uno de sus muslos este fin de semana cuando el dueño de una vivienda lo encontró en su patio con fines de robo. El chico alcanzó a escapar. La policía se enteró del hecho porque playeros de una estación de servicio cercana avisaron de que sentían disparos. Los detalles los brinda el jefe de la unidad regional de Trelew, el comisario mayor Germán Lagos. Sí, un hecho un tanto extraño. Ocurrió pasadas las 4 de la mañana del día sábado. Los playeros de una estación de servicio que está en la entrada oeste de la ciudad de Trelew, la Lusitaña, llamaron a la policía avisando que habían escuchado detonaciones de armas de fuego. Fue hasta el lugar un móvil de la comisaría tercera. Realizaron un recorrido en la zona del barrio Primera Junta que está frente a la estación de servicio y no se encontró ningún elemento interesante relacionado al aviso que habían dado a los playeros. Pero posteriormente se tomó conocimiento que un menor había ingresado al hospital con una herida de arma en el muslo derecho. Se trasladó hasta el lugar un oficial de la comisaría primera cuando el menor relató que había sido herido en el barrio Primera Junta. Le dio conocimiento de lo ocurrido al oficial de la tercera. Y entrevistado que fue el menor respecto de las circunstancias en las cuales había resultado herido, él mismo manifestó que había entrado a robar al patio de una casa. Y él salió el propietario de la vivienda y le realizó un disparo de arma de fuego que le hirió en la pierna. Fue todo lo que manifestó. Refirió que no se acordaba el lugar ni aportó ningún otro dato. El jovencito tiene 15 años de edad. Se le dio conocimiento de lo ocurrido al padre del menor que casualmente también es playero de otra estación de servicio. quien manifestó que posteriormente hablaría con su hijo y se reservaba el derecho de iniciar acciones penales. En ese sentido, el padre después no apareció en ninguna comisaría a erradicar la denuncia. Así que no tenemos mayores datos a los que ya le he comentado.